Música Y en el trote muy faquioso, en el carril se da a notar Está rayada hasta el pico, yo la he mirado jugar De muy violenta salida, que belleza de animal De quianzas llegó la yegua, de los hermanos dos al Son gente humilde y sencilla, pero les gusta apostar Antonio Amaro llegó, pero en quien la fue a comprar En el carril de Luis Moyán, a la Barbie le ganó La Rosenda en dos carreras, no más en puertas la vio A Lobito allá en las tapias, con dos largos superó Música Y ahí le va el señor Eradio Hernández, de cuadra Lucero Y a toda la raza de Antonio Amaro Durango, oiga El chapito muy ligero, hasta un blanco le ofreció Música La prietita allá en San Ángel, el partido no ocupó Siguió el apache en Indén, el chaquiqui en la montó Música El malacarán Ramírez, con el aliento perdió Música Al diamante y al catrín, de la foto lo sacó Como reina de los cianos, la gente la bautizó Una carrera jugó, de su tierra la murieron Un boquete en las doscientas, allá en San Luis del Cordero El pata de perro fue el pector, que perdió en aquel terreno Música 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 ...de la contrabana, ahí poniéndolo a Taringo, Taringo Mayor, ese es el COVID, ahorita lo he hecho más buena, ese es el COVID de Cueva, de Cueva San Juanita, Martilla, Martilla Verde, Vivos, Amarillos, saliendo toda la gente. Ahora saliendo gente, saliendo, saliendo gente, vámonos para afuera, vivos, vivos, que se patea, vivos, que se patea, vivos. Ahora, son caballitos que no saben, ahora, se abandona la pista, gente, son caballitos que no saben aún, vámonos, saliendo la gente, abandona la pista. Caballitos Verde, la gente se extraña, vámonos a armar la pista. Pongan atención, va a correr la rifa, ya no hay paves, ya no hay dones, los separatorios, la funcionalidad es el 24. Está corriendo la rifa, que no hay paves, saliendo gente, saliendo gente. Coti, acá te habla el Coti. Coti, acá te habla la pista, que no hay paves, saliendo gente. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!